Cuarta edición de entrevistas en casa con Anthropos y Actives Combo de Herencia. La primera vez que lo voy a decir, soy Luis Gómez Calderrada, después de la cuarta vez. Al final estamos aprendiendo un poquito de estructura. Y bueno, pues hoy tenemos una entrevista muy interesante, muy interesante, porque hemos tenido la facilidad, gracias a muchas personas y a contactos y demás, de tener a Virginia, Virginia Sánchez Oro, que va a entrar en 3, 2, 1. Aquí la tenemos. Buenas, Virginia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues espero que estéis viéndonos. Os voy a explicar como siempre, la entrevista va a durar aproximadamente una hora, ya se lo he dicho a Virginia, y seguiremos más o menos la misma tónica que las otras entrevistas, un poquito podemos ser informales. Y sobre todo recordar que mientras lo estéis viendo, si tenéis alguna pregunta para Virginia, siempre la podéis dejar en los comentarios del vídeo. y nosotros trataremos de responderlas. Bueno, Virginia más que yo, yo creo que sabe más sobre el tema. Intentaremos. Y bueno, para empezar, un poquito para saber, porque yo siempre quiero saber también un poquito el lado más, en qué nos entretenemos estos días, te quiero preguntar si te queda tiempo estos días, donde estás ahora mismo, que ahora lo explicaremos, en qué inviertes tu tiempo. Conciertos online, si puedes, aunque yo creo que no tienes mucho tiempo libre. Pero... Bueno, no, la verdad es que no tenemos mucho, pero el poco tiempo que tengo, suelo hacer videollamadas con familia y amigos, sobre todo. Y ahora he descubierto algo, que tenía un libro por ahí, de verdad, hace un par de años, pero nunca lo había usado, y ahora me ha dado por colorear mandalas. Y la verdad es que me está gustando mucho, me ha llamado una sorpresa, porque es muy, muy relajante y... Y la verdad es que estoy disfrutando, es una forma de desconectar. ¿Siempre habías hecho eso o has salido así de repente con esto? No, el libro lo tenía por lo menos dos años, que me lo regaló mi madre, y nunca lo había hecho caso, lo tenía por ahí, lo llevaba de un sitio para otro, y nunca jamás había pintado ni una sola mandala. Y ahora me estoy entretiendo en eso y la verdad es que... Muy aconsejable, vaya. Seguramente, después de todo esto, seguiremos continuando con estos hobbies, esperamos. Yo, por ejemplo, me he puesto a hacer entrevistas, así, por casualidad. Y bueno, no he presentado a Virginia, que estaréis todos preguntando quién es Virginia y quién es San Luis, porque están aquí los dos hablando. Y bueno, Virginia, es súper interesante esta entrevista porque Virginia trabaja de enfermera en la UCI del Hospital Mancha Centro, en Alcázar de San Juan. También es médica, graduada, y también aprobaste el MIR, si no me equivoco, lo que me contaste. Y estabas esperando tu especialidad. Sí, en ello estamos. Pero, ¿qué pasó? Pues yo tenía que haber cogido la plaza ayer, 17 de abril. Pero claro, con todo esto que nos ha pillado por sorpresa, pues de momento se ha cancelado, aunque esta semana pasada nos hablaron de que probablemente lo dejamos la plaza en mayo. Eso sí, de forma telemática, porque normalmente se va al Ministerio de Sanidad de forma presencial y elegimos, pero creo que va a ser telemático, no hay otra opción. Y se prevé una incorporación en junio. Así que bueno, no es todo lo malo. Al final parece que se va a ir adelantando un poco y que va a ser algo próximo. O sea, que tus planes han cambiado bastante, hombre. Totalmente, como mucha gente ahora mismo, y como todos estamos ahora mismo. Sí, porque yo la verdad es que no pensaba volver a trabajar de enfermera. De hecho, en junio dejé el trabajo que tenía de enfermera en la UCI de Albacete. Hice una fiesta y todo. Una fiesta de jubilación de enfermería, lo llamaba yo. Porque yo decía, no voy a trabajar más de enfermera, ya a partir de ahora será de médico. Y mira por dónde el destino me tenía preparado. Una vuelta. Una vuelta sorpresa, desde luego. Exacto, sí, sí. Y bueno, pero es que claro, no solo es la sorpresa de que no pudiste continuar con la especialidad, sino que ahora mismo tú no eres de Alcázar. Tú estás en Alcázar, pero tú no eres de Alcázar. Eso es. Bueno, yo al final soy de un pueblo de aquí cerquita. Soy de Villa de Don Fadrique, que está a 25 kilómetros de Alcázar, está cerquita. Pero yo nunca había trabajado aquí prácticamente. Siempre había entre Toledo, Albacete. Pero ya que estaba en casa, porque yo había terminado mi examen, la preparación del MIR, y no estaba trabajando y no se previa que iba a trabajar. Y puesto que ya era de aquí cerquita y estaba libre, decidí echar una mano y llamé al hospital. Me ofrecí voluntaria y empecé a trabajar al día siguiente. Claro, porque ya me lo has contado a mí, pero ¿desde dónde estás ahora mismo? ¿Desde dónde estás hablando ahora mismo? ¿Por qué no estás en tu casa? No, no estoy en mi casa. Estoy alojada en el Hotel Barataria. La verdad es que me ofrecieron esta opción porque al final tú estás trabajando en una UCI. Todos los pacientes son positivos, están muy graves y al final estás muy encima de ellos. Entonces tenemos mucho riesgo de contagio, como sabéis, como muchísimos sanitarios que hay contagiados. Entonces también a mí me daba miedo venir al hospital a ayudar, pero luego llevarme el bicho a mi casa y contagiar a mi familia. A mí eso me daba mucho miedo. Entonces nos ofrecieron esta opción, Pedro, que es el dueño del hotel, lo hace desinteresadamente y pues estamos alojados en habitaciones individuales y además desde hace una semana la Asociación de Empresarios de Alcázar, ASECEN, nos trae la comida porque el problema que teníamos era la comida. Al final somos 35 sanitarios y solo teníamos un microondas y dos frigoríficos, entonces era bastante difícil. Pero la verdad es que estamos encantados porque aquí estamos individualmente y no ponemos por lo menos en riesgo a nuestras familias. Es lo que creo que más nos preocupa a todos. ¿Y la iniciativa has dicho que vino por parte de Pedro, que es un particular, o sea, de su propio hotel, o vino a partir de alguna institución o fue todo particular? No, son todos particulares, de hecho ellos no reciben nada. Creo que hay varios hoteles, está el Hotel Intour, la EF Algamonal, hay como varios alojamientos para sanitarios, pero ellos no reciben nada. Nadie les paga ni el CISCA, ni el Ayuntamiento, o sea, lo están cubriendo ellos todos los gastos. Y al final aquí estamos 35 personas viviendo que pues supone unos gastos, claro. Sorprendente, bueno, estarás viendo, te preguntaré más adelante, pero estarás viendo una solidaridad por parte de… Increíble, increíble. Bueno, y ya que hablamos de solidaridad, una de las razones también por las que hacemos esta entrevista, no solo porque eres enfermera en la UCI, sino porque tú misma llevaste a cabo un programa de donaciones y estuviste recuadando dinero, yo creo que sigues recuadando dinero todavía, ¿verdad? Sí, sí, seguimos, sí. ¿Nos podrías contar un poco de este proyecto? Pues mira, todo vino a raíz de un vídeo que grabé en una salida, cuando salía de trabajar grabé un vídeo, pero os prometo que yo grabé ese vídeo para el grupo del WhatsApp de mi familia y amigos. Y ese vídeo empezó a enviarse, empezó a hacerse viral y salió en todos los medios, para mi sorpresa. Entonces, recibí muchísimos mensajes de apoyo, muchísimos mensajes de gente que quería ayudar, colaborar y no sabía cómo. Entonces, se nos ocurrió hacer este proyecto, organizar esta donación y la verdad es que fue muy sorprendente. De hecho, cuando empecé la donación, yo puse el límite en 3.000 euros y pensé, es una barbaridad, no vamos a llegar a 3.000 euros, ¿quién va a donar tanto dinero? Y en menos de 48 horas teníamos casi 8.000 euros, o sea, fue increíble, increíble el alcance que tuvo y la verdad es que estamos haciendo muchísimas cosas, estamos consiguiendo muchísimo material y además de esta donación de casi 9.000 euros, en mi pueblo hicieron otra iniciativa de varias asociaciones que se llama MTB y también llevan una barbaridad de dinero, o sea, es que es increíble. Entonces, nos hemos juntado, estamos haciendo cosas en común, comprando mascarillas, guantes, pues muchísimas cosas. Lo que me dio más pena fue que no es tan fácil comprar cosas, al final es bastante complicado. Entonces, lo que decidimos hacer fue comprar la tela y con un grupo de costureras y de cortadores profesionales estamos confeccionando los buzos, que es mucho más sencillo que comprarlos. Vale, vamos a ir más adelante sobre el tema de los materiales, sobre todo, hablaré más adelante, pero quiero preguntarte sobre todo, porque claro, yo no lo sabía, cuando me dijeron sobre la entrevista no sabía nada, pero de repente me pongo a buscar sobre Virginia y veo que hizo un vídeo, bueno, que fue en un momento bastante... bastante duro, bastante duro, y claro, me di cuenta que Virginia, su vídeo se hizo viral y que Virginia estuvo haciendo otras entrevistas, que luego me he sentido yo, he dicho, bueno, me pongo nervioso porque Virginia estaba haciendo otras entrevistas en Miami, con una revista de Miami o con un periódico digital y demás, y también con otros periódicos, también he visto varios artículos, de hecho. O sea, ¿es la historia de ese vídeo o...? Se fue de las manos totalmente. Sí, sí. Y bueno, claro, te quería preguntar sobre el vídeo porque te voy a preguntar cómo empezó todo para ti. O sea, ya no solo el hecho de irte al hospital, sino cómo lo viste tú todo el movimiento cuando veíamos que iba a venir, había alguna noticia, pero las autoridades sanitarias decían que todavía no, que no teníamos por qué preocuparnos. ¿Tú ahí cómo te sentías? Porque ahí no estabas trabajando en el hospital. No. A ver, sinceramente, yo era de las que pensaba que esto no era para tanto, que esto al final era como una gripe, que afectaría a gente mayor, gente con otra patología previa, y yo era de las que pensaba que al final una gripe tiene más mortalidad y más tasa de infección, y que veía un poco alarmismo, sinceramente. Además, eso recuerdo que fue una conversación el día del carnaval, o sea, un mes antes. Y yo me fui de viaje a celebrar que había terminado el MIR, me fui a Estados Unidos 10 días tranquilamente, y de hecho vine el día 12 de marzo, y el estado de alarma empezó el 14, o sea, vine por los pelos. Mi familia estaba un poco preocupada, no sé si te tenías que ir, igual no es buena idea, pero yo tenía ganas de hacer el viaje, tenía todo preparado, y no veía tanta necesidad de alarma, la verdad. Y cuando volví a España, me encontré ya lo que estaba pasando aquí, y dije, vaya, sí que es para tanto, sí. Pero yo era de las incrédulas, la verdad, las que desconfiaba un poco. Pero también te digo que una cosa es verlo desde fuera, y otra cosa es desde dentro, o sea, una vez que te metes en el hospital, ves de verdad la gravedad que hay, y que esto nos afecta a todos, o sea, aquí no es solo de gente mayor, y ves que sí que es complicado, ahí fue de verdad cuando me dio miedo, sí. Sí, bueno, creo que estamos teniendo problemas a veces con la conexión, por avisar a los que nos están viendo, de que habrá veces que a lo mejor vamos a movernos un poquito más despacio y tal, pero bueno, con paciencia lo vamos a solucionar. Perdona, Virginia, que nos ha cortado el wifi. Ah, sí. Sí, no te preocupes, no te preocupes. No, y eso, sobre todo estabas hablando de cómo fue el comienzo, de cómo darte cuenta de que era real. De hecho, te quería preguntar sobre eso, de cómo tomar la decisión de empezar a ser enfermera en el hospital, de aceptar ser enfermera, porque tú acabas de parar de ser enfermera, y qué te motiva ello, y cómo empieza a ser todo eso. Pues yo llegué a España el 12 de marzo, llegué, el jueves, y empecé a leer noticias, a ver todo lo que ya estaba en Madrid, sobre todo que Madrid era el principal punto donde estaba el problema. Vi que necesitaban enfermeras urgentemente, me pasaron como 10 mensajes diferentes, de que se necesitan enfermeras urgentemente, entonces decidí llamar a los hospitales de Madrid. Pero es cierto que los hospitales de Madrid me pedían estar mínimo dos meses. Y claro, yo pensaba que iba a incorporarme a hacer la residencia, la especialidad de medicina, y yo le decía que dos meses no podía estar, que yo como mucho, un mes. Y bueno, viendo que en Madrid me ponían dificultades, pues decidí llamar a Alcazar, y los llamé y al día siguiente empecé a trabajar. La verdad es que fue todo muy rápido, porque de verdad estaban bastante saturados, agobiados, y sobre todo en UCI no hay mucho personal experto. Entonces era donde más necesitaban gente. ¿Y qué te encuentras ese primer día? Porque no era el comienzo de cuando te iba más despacio, supongo que era más, pues no sé de qué fecha estamos hablando exactamente, pero yo creo que ya estaría lo que digamos. Sí, yo me incorporé el 14 de marzo. Me incorporé. Entonces ahí justo estaban abriendo, o sea, en Alcazar hay una UCI, había una UCI que eran 10 camas. Entonces, viendo todo lo que venía, tuvieron que empezar a abrir como otras salas, habilitar las de unidad de cuidados críticos. Entonces, al principio fue todo, pues, un desastre, porque no estaba preparado, no había gente preparada, no había suficiente material. Al principio, organizar de cero una unidad que no está preparada para ello, pues al final es un caos. Entonces, al principio sí que nos costó, todo era bastante difícil, la verdad. Y bueno, fueron días duros, de mucho compañerismo sobre todo, porque fueron días difíciles, sí. Y luego, lo que hablábamos antes, sobre todo que ha habido muchas campañas, incluso la tuya propia, supongo, ¿cómo era el tema de los materiales? Porque a partir de ahí supongo que tú pensaste en hacer el... O sea, ¿cómo os encontrasteis al principio con el tema de los EPIs, de los famosos EPIs? Pues mira, al principio es que no había, o sea, el hospital, ni este hospital, ni ningún otro hospital podía haber previsto lo que venía. Entonces, no había suficientes equipos de protección. Al principio te daban una bata, que ni siquiera son las batas que se tenían que utilizar, y te hacían de reutilizarla varias veces, o sea, meterla en una bolsita, se esterilizaba y otra puesta. Las mascarillas tampoco al principio había suficientes, o sea, todo era un desastre, porque no estábamos preparados. Entonces, había muchos compañeros, sobre todo en urgencias, que ni siquiera tenían batas, que tenían que ir con bolsas de plástico. O sea, con bolsas de plástico se hacían una especie de mandil o de bata, y eso es muy triste, es muy triste, porque al final son los que están en la puerta de urgencias recibiendo a pacientes positivos, y es que al final lo único que puede pasar es que esa gente se contagie y nos quedemos sin personal para trabajar. Entonces, pues dijimos, hay que hacer algo, ya que el hospital parecía que tardaba, que no venía material de fuera, pues empezamos a mover campañas y a intentar conseguir material por otro sitio. Claro, todo eso, se consiguió materiales que voy a intentar sacarlo, como os estaba hablando antes. Esos buzos, sí, ese material. Esos gorros fueron de la semana pasada, la semana pasada nos quedamos sin gorros en la UCI. Y, bueno, en mi pueblo hay un grupo de costureras que son una maravilla, se han juntado y tienen unas ganas de ayudar increíbles. Entonces las llamé el sábado por la mañana para pedirles que se me podían hacer gorros. Se pusieron manos a la obra y en menos de 48 horas se habían hecho 300 gorros, que además son reutilizables, por lo que nos valen para, los lavamos, los esterilizamos y nos valen para más puestas. Y la verdad es que nos están viniendo muy bien, porque los gorros que teníamos eran muy finitos, se rompían y no teníamos suficientes. Así que la verdad es que estábamos súper contentas. ¿Esto serán diferentes materiales también? ¿Lo conseguisteis con la iniciativa o esto fue a partir de otras donaciones de particulares y demás? Eso fue de otra donación de mi pueblo, del grupo de Mountain Bike, que también se han movido con muchísimas asociaciones del pueblo y demás. Y consiguieron tensiómetro, glucómetro, pulsiosímetros, porque al final en las plantas, al tener pacientes aislados, tenían que tener como un equipo dentro de cada habitación. No podían estar sacando y metiendo los diferentes aparatos, porque algunos eran casos confirmados, otros casos sospechosos. Al final estás moviendo un poco el bicho por todo el hospital. Entonces, claro, no había suficiente material y compraron un montón, colchones antidescaras, mascarillas. La verdad es que han comprado muchísimas cosas. Claro, es que de hecho ahora mismo me acabas de recordar una pregunta, que además me acaba de salir. Porque claro, al principio no había test para todo el mundo. ¿Cómo hacíais para diferenciar quién tenía el coronavirus y quién no? ¿Cómo funcionaba todo? ¿Cómo era la estructura? Bueno, lo de los test no es que no hubiese al principio, tampoco hay ahora, pero ahora después hablamos. En los pacientes, o sea, cuando ingresa un caso sospechoso, eso se hace distinto, porque se hace como con un palito, se mete en la nariz y eso se analiza. Entonces, se hace distinto. No es el test rápido que estamos esperando nosotros, es otro tipo de muestra lo que se hace. También se puede analizar en sangre. Entonces, a los pacientes sí que se les hacía a todos. Cuando ingresaban, tanto si se quedaban ingresados en planta, o si se iban a casa incluso, sí que se les hacía. Otra cosa es los test sanitarios, que ahí sí que no. ¿Tu función exactamente cuál es? ¿Qué te encargas con ellos? Con los pacientes y demás. ¿En la UCI te refieres? Sí. Pues, todo. Nosotros, pues, por la mañana, por ejemplo, los aseamos, nos encargamos de, pues eso, limpiarlos, cambiarles sábanas, administrar medicación, tomar constante. Nosotros cada hora tenemos un monitor, están monitorizados 24 horas. Pero sí que es cierto que cada hora nos encargamos de anotar constante, si hay cualquier problema, se comenta al médico. Todo, muestras de sangre, aspirar mocos, es que es todo. Al final estás 24 horas con ellos encima y al final es eso. O sea, el personal de planta también está encima y también pasa a la habitación. Pero al final el personal de UCI es el que está encima del paciente todo el rato. O sea, nosotros llevamos dos, tres pacientes por enfermera. Tenemos que llevar una ratio baja porque tiene muchísima carga asistencial y estamos muy, muy, muy encima. Claro, porque si tú trabajas 10 horas, tú te tiras 10 horas dentro de la ocio o vais cambiando y podéis salir fuera un poco. No, no, trabajamos las 10 horas. Sí que es cierto que intentamos hacer algún descanso a lo largo de la noche de media hora, pero nosotros tenemos que estar todo el rato con el equipo puesto. Entonces es bastante incómodo porque son dos mascarillas, una gafa, el gorro. De hecho, bueno, estamos todas bastante marcadas, no sé si notará. Lo llamas heridas de guerra. Y entonces sí que intentamos salir media hora, claro, así. Pues así son 10 horas. Es cierto que al final hasta te notas que te falta el oxígeno, o sea, que estás respirando tu propio dióxido de carbono porque no ventila, no oxigenas. Entonces intentamos salir media horita, sobre todo para respirar un poquito, beber agua, ir al baño. Y claro, porque tenemos la famosa palabra de la carga viral, cómo es la sensación de estar constantemente o cuáles son las medidas que tenéis que estar constantemente porque será quitaros el traje, lavaros las manos, preocuparse de ponerse el gel, de todo eso. Pues claro, estéis expuestos a una carga viral muy alta. Si tenéis que hacer turnos de 10 horas o turnos más largas. Sí. Nosotros desde que entramos a la UCI, entramos así, todo es así. Se considera que todas ya las zonas contaminadas, o sea, que nosotros, los ordenadores, las gráficas, todo lo que tenemos dentro, nosotros lo manipulamos totalmente vestidos con el doble guante, la pantalla, con todo. Entonces, la diferencia es que cuando vas a tocar a un paciente o entre un paciente y otro, sí que hay que hacer una higiene de manos, cambiar el guante, hacer un lavado de manos y ya está. Y ese traje te tiene que durar todo el turno, hasta que no salimos fuera, no se esteriliza. Al principio sí que era duro, o sea, tú te acercabas al paciente y decías, jolín, que estos pacientes tienen el famoso bicho que lo está liando tanto. Al principio llamaba mucho la atención, pero yo creo que al final te haces siempre sabiendo a lo que te enfrentas y siempre con cabeza y muy protegidos, nunca se nos pasa nada. O sea, si algún compañero en algún momento lleva la segunda mascarilla un poco más baja o no se ha puesto las gafas, entre nosotros nos ayudamos, nos recordamos y la verdad es que estamos muy encima de estar bien protegidos, sí. Claro, porque a lo mejor al principio era un poquito más la incertidumbre de no saber cómo funciona el virus y todo lo más, porque al principio creíamos que iba a ser un virus que solo iba a afectar a personas mayores y al final resulta que, bueno, ya lo vi en tu propio vídeo, que llamabas la atención además sobre todo a los jóvenes. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Es que al final es un enemigo que es invisible, o sea, si lo pudiésemos ver sería muy distinto. Pero como no podemos, pues hay que extremar las medidas. Y al principio todo el mundo pensaba, yo incluida, que iba a ser de gente mayor, de gente con patología previa, pero la sorpresa es que no, la sorpresa es que tenemos gente muy joven, incluso muy joven en UCI. Ahora mismo la media de edad está un poco más alta, pero hasta hace dos semanas teníamos una media de 50 años en la UCI, que eso es una tragedia la verdad. No es lo mismo, siempre duele que se vaya una persona, siempre te duele perder a un paciente, pero no es lo mismo alguien de 80, 90 años que alguien de 40. Al final, jolín, hay gente muy joven que tiene mucha vida por delante. Nosotros estamos luchando con uñas y dientes por todos los pacientes, la verdad es que nos estamos dejando la piel con todos. Pero sí, es verdad que es muy duro cuando pierdes a alguien joven. ¿Y se sabe ahora un poquito más cómo funciona el virus? Si es debido a la carga viral, sobre todo en las personas jóvenes, o si es por la respuesta inflamatoria, como hay algunos estudios que dicen, o si es por diferentes razones. ¿Sabéis algo un poquito más o menos de cómo funciona? ¿Por qué afecta de esa manera? ¿El rango de casos tan diferente? No, la verdad es que hay muchas hipótesis, hay muchas todavía y no se sabe. Ojalá se supiese a ciencia cierta y pudiésemos atajar el problema. Está claro que hay una respuesta inflamatoria brutal a nivel de los macrófagos que hay en el pulmón, unas células de la defensa que hay en el pulmón. Entonces se activan y producen una inflamación del pulmón muy muy grande que se llama distrés respiratorio. Entonces al final esos pacientes necesitan, casi todos necesitan ventilación mecánica. Se intenta hacer en planta, con mascarillas, ponerlos boca abajo, pero si no mejoran hay que intubarlos porque no queda otra. Y luego también pues estamos utilizando antiinflamatorios muy potentes para esa inflamación tan grande que producen, corticoides a dosis muy altas y otros tratamientos muy agresivos que se utilizan en otras enfermedades a dosis altísimas para intentar bajar esa respuesta inflamatoria. Pero estamos probando mucha medicación, muchísima, pero a ciencia cierta todavía hay cosas que se nos escapan. También se sabe que hay como ciertos parámetros en la analítica que cuando el paciente los tiene se asocian a un peor pronóstico. Entonces eso nos ayuda a tomar medidas más agresivas desde el principio. Por ejemplo se ha hablado mucho de la ferritina, del dimerode, de algunos parámetros que sí que nos orientan a que parece que las cosas van a ir peor y hay que actuar más rápido y más agresivamente. Pero todavía creo que queda mucho por andar. Claro, porque si he leído bien en algunos casos, hay personas que son asintomáticas, que no tienen fiebre, que no tienen cabeza y de repente al día siguiente se encuentran que tienen que ir al hospital. Eso es, sí. Es que en cada persona es un mundo y lo estamos viendo. O sea, hay personas que lo pasan sin síntomas, lo que es un peligro, porque bueno, ahora hablaremos después. Luego hay otras personas que a lo mejor tienen todos un poquito de febrícula durante tres días y ya. Y sin embargo hay otras que tienen disnea, o sea, que se ahogan, que no pueden ni hablar, que tienen que dormir con doble almohada. O sea, es que cada persona es un mundo y su sistema inmune cada persona lo lleva de una forma, sí. ¿Y cómo fue las primeras semanas? Porque creo que ahora el sistema de la UCI y demás está un poco más desahogado, si no me estoy equivocando, no lo sé. Bueno. Ahora me lo puedes contar tú, de hecho tú me lo puedes confirmar mejor. Pero yo creo que las primeras semanas sería un poquito más colapso, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Cómo se respondió a eso? ¿Cómo se adaptaron espacios? Pues, la verdad es que era una lucha contra el reloj. Simplemente teníamos que ir ampliando camas, sacar camas y respiradores de donde pudiésemos. Bueno, respiradores personal, medicación, todo, porque al final no es solo el respirador, es todo lo que viene detrás. Y la verdad es que al principio fue complicado porque había muchísimos pacientes en planta que necesitaban ser ingresados e intubados y tratarse más agresivamente, pero no había recursos para todos, al final pues nadie podía prever esto, igual que Alcácer era un hospital pequeño, pero que también le ha pasado a otros hospitales más grandes como Ciudad Real, Albacete, Toledo. Y bueno, pues como hemos ido podiendo, hemos ido ampliando respiradores, utilizando respiradores de quirófano, por ejemplo, pero es verdad que los respiradores de quirófano están diseñados para asistir el pulmón un ratito, lo que dura la cirugía al final, dos horas, cinco, diez, pero no están diseñados para aguantar tanto tiempo como estamos haciendo ahora, porque ahora podemos tener un paciente intubado diez, quince días. Entonces al final es luchar un poco con esas complicaciones que pueden ir surgiendo y adaptarse. A principio fue difícil porque también había mucha gente nueva, mucho personal sin experiencia en UCI, pero bueno, pues nos hemos ido adaptando como hemos podido, mejorando protocolos y mejorando cada día. La verdad es que creo que a día de hoy está bastante bien organizado y todo bastante mejor, sí. O sea que todo ese personal al final ha tenido una experiencia rápida y además de, vamos... Sí, la verdad es que pobrecito, a mí me da mucha pena porque, a ver, todos hemos sido nuevos y todos hemos aprendido, pero aprender en estas circunstancias es muy complicado porque hay mucha sobrecarga asistencial, no puedes a lo mejor explicarle las cosas con tanta paciencia porque tienes otro paciente malito, viene un ingreso y no saben gestionarlo bien y al final lo están pasando muy mal, los enfermeros nuevos, bueno, todo el personal nuevo que está viniendo lo está pasando fatal y nosotros también, bueno, es un poco desastre, pero la verdad es que se están defendiendo muy, muy bien, sí. Me voy a seguir con un tema que David Carrero nos está dejando un comentario, porque David Carrero hicimos la entrevista la semana pasada y él forma parte del proyecto Fighting COVID-19 que era para recaudar dinero para conseguir respiradores y de hecho consiguieron varios respiradores para la mancha centro. Y tiene una pregunta aquí que, bueno, sobre todo recalca el tema de la importancia de los respiradores de UCI, pero me pregunta que, ¿qué pasó con los respiradores que vinieron de Turquía? No sé si tú sabrás algo de eso. Ah, y los respiradores. Y de los dos que se donaron desde Madrid por una iniciativa privada. Bueno, pues los respiradores de Turquía, la verdad es que creo que daría para hacer una película, una comedia, porque ha sido como una serie de catastróficas de dichas. Y bueno, después de todo y que se quedaron en Turquía, al final vinieron, estábamos todos súper esperanzados con los respiradores de Turquía, pensábamos que era la panacea y nos encontramos con que eran respiradores de traslado. Es decir, son unos respiradores súper pequeñitos que solo sirven para llevar al paciente de un sitio del hospital a otro. Por ejemplo, yo tengo un paciente en la UCI, lo tengo que bajar a hacer un TAC, ¿vale? A rayos. Pues me sirve para eso, para ese traslado que va a ser media hora, 20 minutos. Esos respiradores es que nos sirven. Se pueden utilizar pues a las malas, como estamos haciendo con otro tipo de respiradores, se podrían utilizar, pero yo creo que nos han tomado bien la pelota. Bueno, que es que ha sido como una broma, una broma macabra. Y de hecho, en la Rhea de Albacete, que era donde yo trabajaba antes, salió el jefe de la Rhea, el doctor Peiró, publicando, diciendo, bueno, pues que era una vergüenza, que tanto tiempo esperando y tantas esperanzas puestas en esos respiradores para que al final nos manden eso. Es que no tengo otra palabra. Más después de todo el bombo mediático que se le dio. Claro, claro, ya había unas expectativas grandísimas. Muy altas y fue una desilusión, la verdad, que muy grande. Pero bueno, por suerte la cosa ha ido mejorando y parece que nos vamos apañando con lo que tenemos, eso es verdad. Sí, sí. Y también han llegado más respiradores de Madrid. También es cierto, sí. Lo que no me ha gustado nada, y voy a aprovechar para decirlo, es que hay gente que está intentando hacer negocio a toda costa. Y se está intentando aprovechar de la situación. Y eso me parece algo horrible. Porque estuvimos mirando también para comprar nosotros respiradores con el dinero de la donación. Bueno, hay mucha gente dispuesta a donar más dinero. Y estuvimos mirando respiradores. Entonces, me dieron un precio de 24.000 euros por cada respirador. Y después justo fue lo de Turquía los dos días y de repente me llamó el señor que se encargaba de los respiradores y me dijo, no, no, que ha subido a 250.000 euros. O sea, es que es increíble. Es increíble. O sea, no sé, no digo que sea culpa suya. Digo que a lo mejor de los que venían más arriba o no lo sé. Pero es increíble cómo están inflando los precios del mercado. Y es que esto es una locura. ¿Y cómo se está jugando? Además, porque los respiradores, lo estuvimos hablando la semana pasada, porque David, claro, David se dedicaba con el grupo de esta iniciativa a buscar respiradores y conseguirlos. Estuvimos hablando de la especulación en el mercado y todo lo demás. Es horrible. Más cuando estamos hablando de lo importante que eran los respiradores, que era la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, en las semanas que hemos tenido, la verdad es que sí. Marcaba mucho. Y de hecho voy a continuar con una pregunta, un poquito a lo mejor más complicada, que es ¿cómo era la sensación cuando no tenías suficientes respiradores y no hacían nada más que llegar gente al hospital? Pues la sensación creo que la resumo bastante bien en el vídeo, el vídeo ese que se hizo viral, porque eso fue después de una noche. Se puede encontrar fácil el vídeo, además. Sí, eso fue después de una noche bastante mala, en la que estábamos muy, muy, muy saturados y en la que había, pues eso, estábamos, todas las camas estaban llenas y al final había pacientes llamando de planta, bueno, solicitando un ingreso en la UCI y no teníamos, o sea, es que no había, no había. Entonces, al final hay que tomar decisiones y apostar por los pacientes más jóvenes y que tienen más probabilidades de sobrevivir. Y es muy duro, pero es así. Y es que fue la realidad y la verdad es que, pues fue durísimo, porque nunca se está preparado para eso. Creo que eso no te lo enseñan ni en la carrera ni en ningún sitio. Y la verdad es que, bueno, psicológicamente creo que estamos todos bastante afectados. Tiene que hacer bastante daño. De hecho, hubo mucho al principio, todo el mundo hablaba, todo el mundo comentaba, se está haciendo esto, se está haciendo lo otro. Y quiero pensar, bueno, primero dar las gracias porque esa situación es muy complicada. Os doy las gracias a los sanitarios por todo el esfuerzo y más porque esa situación no tiene que ser nada fácil porque nadie quiere tener que elegir entre una persona u otra. Y es así, y es así. Es horrible, la verdad es que sí. Sí, sí. Además, tenía una amiga que estaba en urgencia, o sea, y ella me contaba y me decía, es que esta noche os hemos solicitado ingreso en UCI para varios pacientes y no ha sido posible. Entonces, al final, ¿qué haces? Es que no es una decisión nuestra, ni del médico, ni de nadie. Es que si no hay camas, al final hay que priorizar y valorar, pues, la gente más joven, al final, no era una cuestión de si hace un límite de edad en 60, 70 años. No, al final hay 30 camas y hay que priorizar a los más jóvenes. Por suerte, ya estamos un poquito mejor, un poquito mejor. Tampoco estamos para tirar cohetes, pero hay camas libres y que a día de hoy no hay ese problema. Por suerte, no. ¿Crees que se respondió? Porque sé que mucha gente se queja de que no se responde bien, no se responde a tiempo y demás. ¿Tú crees, teniendo en cuenta desde dentro lo difícil que es conseguir material, lo difícil que es reaccionar rápidamente, que al principio no estábamos preparados para esto, que no conocemos al virus, porque todavía no se le conoce del todo, ¿tú crees que se está respondiendo bien o a tiempo aproximadamente con los recursos que se pueden tener o sabiendo que los profesionales que están a tu lado y tú misma estáis haciendo lo mejor posible? Sí, a ver, yo creo que los profesionales sanitarios están respondiendo al 200%. Es que creo que no se podría hacer mejor con los recursos que tenemos. Se está, pues eso, se están poniendo en práctica, estamos utilizando medicamentos, que hay ensayos clínicos, que parece que funcionan. Los estamos utilizando todos, no estamos dejando nada en el tintero, nada. Pero creo que desde arriba se podría hacer más. Creo que podrían... Es que, no sé, por ejemplo, ellos dicen que no hay mascarillas, que no hay batas, que no hay... Jolín. Y luego hay muchísima gente profesional, o sea, hay muchísimas particulares que están consiguiendo. Entonces, no sé hasta qué punto ellos no pueden conseguir, pero nosotros sí. Entonces, eso me llama mucho la atención porque creo, no sé, creo que es una mala gestión de los recursos, que evidentemente esto nos ha venido grande a todos, a todos. Y no voy a criticar a nadie, pero creo que las cosas se podrían haber hecho un poquito mejor desde arriba. Ahora es cierto que los que estamos trabajando en el hospital, con lo que tenemos estamos haciendo todo lo posible y más. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando de todo esto, de cómo era la diferencia entre los particulares que estaban consiguiendo materiales o las iniciativas como la tuya propia y cuál era la diferencia con el tema de las instituciones. Y si estuvimos hablando un poquito, además, si la gente tiene interés, se puede ver la revista de la semana pasada porque estuvimos recalcando sobre ese tema, además. Voy un poco adelante porque si no, te tengo aquí dos horas y la gente sí que le gusta. Ya hablo mucho. Bueno, te voy a hacer alguna preguntilla que voy viendo, ¿vale? Bueno, sobre todo te mando muchos saludos y mucho ánimo, mucha gente. Gracias. Pepe Alcolea te dice que eres un monstruo. Te dicen bravo por todos los que estéis en primera línea, Mercedes Gallego y demás. Y tengo por aquí una pregunta que era sobre la distribución de la organización, si no me equivoco. ¿Cómo se gestionaba el colapso entre los médicos, las enfermeras y los auxiliares? ¿Quién decide tú vas aquí y tú vas aquí o cómo es la escala? Si quiero entender bien la pregunta, ¿cómo es la escala y la organización? Y, bueno, también preguntan que cuántos sanitarios ha visto llorar. O sea, me refiero a, habrá momentos duros, muy duros. ¿Y cómo os apoyáis entre vosotros? Bueno, pues en cuanto a lo de la organización, no sé si se refieren por servicios, no lo sé, dentro del hospital, o sea, se encargan recursos humanos, la dirección del hospital. Ellos son los que deciden quién va a cada servicio, cuánta gente, la ratio por paciente. Y dentro del servicio, pues la verdad es que las funciones están bastante claras. O sea, el médico tiene sus funciones, enfermería las suyas, auxiliar las suyas. Sí que es cierto que entre auxiliar y enfermería, bueno, y es que prácticamente entre todos, estamos hechos mucha piña y más en estos momentos. O sea, que parece que el límite de esta es tu función, esta es la mía, está un poco más borrado y al final se trata de que el trabajo salga lo mejor posible y que se haga lo máximo posible por ese paciente. Y da igual que yo sea enfermera, médico, auxiliar, al final da un poco igual. Todos arrimamos el hombro. Y lo de llorar, bueno, yo soy la primera que, ¿cuánto tiempo llevamos con esto? Un mes. Pues no te voy a decir que lloro a diario, pero prácticamente sí. Y creo que mis compañeros están igual, sobre todo las dos primeras semanas fueron horribles, como te digo, y llegas a casa y es que no te sabes otra cosa nada más que llorar. Y bueno, pues sí que tenemos un grupo de los que trabajamos juntos ahora mismo en la UCI y sí que por ahí nos intentamos apoyar. Y luego aparte hay muchísimos psicólogos que se han ofrecido, tanto, bueno, tenemos un teléfono de psicólogos del SESCAN y luego psicólogos particulares. Y tengo varias amigas psicólogas que desde cuando también me llaman y la verdad es que se agradece infinito. La verdad es que están haciendo una labor increíble porque la necesitamos ahora mismo, la verdad es que sí. De hecho te iba a preguntar eso, te iba a preguntar que cómo gestionáis esas emociones, cómo os ayudáis unos a otros. Si había profesionales que os ayudarán, o sea, me la acabas de responder. Sí, sí. Y por parte del hospital no se ofrece ningún tipo de apoyo psicológico, de apoyo emocional, no hay ningún estándar. Bueno, o sea, quiero pensar que con el conozco que hay no creo que a lo mejor que se pueda llegar a todo, pero... Hay psicólogos en el hospital, sí. Además es muy gracioso porque en el ordenador donde escribimos, donde miramos todo, es como el fondo de pantalla, es el teléfono del psicólogo. Entonces para que te lo recuerdes, o sea, es como una forma de decir llama, no pasa nada. Todos lo necesitamos. Al final esto que estamos viviendo es muy duro para todos, pero psicológicamente yo creo que nos está marcando mucho, sí. Yo creo que esto va a crear un antes y un después y necesitamos desahogarnos y tener un apoyo. Eso es verdad. Voy a ir a un poco, porque hemos hablado sobre los profesionales y sobre los materiales un poquito y demás, voy a ir un poquito a los pacientes. Porque claro, sobre todo la UCI, creo que es una situación en la que estás dentro, no puedes comunicarte y tiene que ser una situación... Vosotros sois el hilo conductor de la comunicación para ellos, si no me equivoco. Sí, pero también es verdad, Luis, que la mayoría están sedados. O sea, nuestros pacientes, para poder tolerar un tubo en la boca, para poder respirar, tienes que estar sedado. Al final están con anestesia general durante varios días. Entonces es verdad que comunicación poca con ellos, aunque les hablamos e intentamos mantener un vínculo, pero es difícil. Entonces, en el momento en el que están mejor, mejoran, y se les quita el tubo de la boca, que ahí tienen que estar despiertos, ahí sí que hacemos videollamadas con su familia, que es algo súper bonito. Porque después de 20 días intubados, los días que hayan estado, ver cómo ese paciente vuelve a saludar a la familia, la verdad es que es muy, muy, muy emotivo. De hecho, creo que, si he leído bien o me comentaste, entre varias personas hicieron donaciones de tablets, y a partir de eso, facilita a estir la comunicación entre los pacientes y sus familiares, si no me equivoco, ¿no? Sí, esa es. Es una iniciativa, se llama Acortando a la Distancia, que ha hecho una chica en Instagram que se llama Mi Enfermera Favorita, y bueno, lo hicieron como una plataforma, yo me inscribí, hablé con ellas, a través de otra amiga de un hospital de Madrid, y me han mandado 10 tablets con datos. Entonces, he hecho un reparto por distintas plantas del hospital, en la UC nos hemos quedado una también, y la verdad es que es muy bonito, porque la gente se pone en contacto con algún familiar que tengan ingresado, y la enfermera, la auxiliar o quien vaya, hacen la videollamada y es súper bonito. La verdad es que es una forma de esos pacientes que puedan comunicarse con su familia, porque claro, al final no hay visitas, no hay nada. ¿Y cómo se hace? Cuando los pacientes están sedados, ¿cómo se hace la comunicación a sus familias? Porque tiene que ser bastante complicado estar en casa y no poder comunicarte con ellos. No, ahí es el médico el que se encarga de todos los días informar a los familiares. Les informa de la evolución del paciente y habla un poquito con ellos, los tranquiliza. Y también es cierto que a veces en enfermería hablamos también con los pacientes, con los familiares, solo para tranquilizarlos, para decirles que su paciente, que su familia está bien, que está bien cuidado, que lo estamos cuidando como si fuese un familiar nuestro, e intentar tranquilizarlos y que también se desahoguen un poquito. Hay veces que te preguntan cosas muy básicas, pero que para ellos son importantes. La incertidumbre de no saber nada es bastante... Claro, claro, y es muy duro. Es que son muchos días que tú sabes que tu familia está en la UCI, pero no sabes nada de él y no es una situación normal en la que se permita una visita una hora por la mañana, una hora por la tarde, en condiciones normales. Es que no los pueden ver. Pero también hay una iniciativa muy bonita que también me gustaría comentar, que es hemos creado un correo que se llama Humanizando la UCI. Entonces los familiares que tienen algún paciente ingresado en UCI nos mandan fotos y cartas, dibujos, lo que ellos quieran. Y nosotros los imprimimos y se los ponemos al paciente cerquita de la cama. Entonces, bueno, es una forma también de tener más cerca la familia. Y además así cuando ya se despiertan y abren los ojitos, pues ven a sus familiares, los dibujos de sus hijos. Es bastante emotivo también, sí. ¿Cómo es la sensación con los pacientes? Entre los pacientes, enfermeras, médicos, ¿cómo es esa relación? Claro, cuando los pacientes no están sedados, claro. Pues generalmente la verdad es que todo el mundo está muy agradecido por lo que me cuentan en las plantas, en urgencias. Los pacientes al final están solos, no tienen a la familia. Entonces hacen un vínculo muy especial con auxiliares, enfermeras, con el personal que los está cuidando. Y igual que hay otras veces fuera de esta pandemia que hay algún comentario malo o algo despectiva hacia la enfermera o hacia el personal sanitario, es cierto que ahora mismo no. La gente la verdad es que está muy volcada, muy agradecida, se siente muy cuidada. Y la verdad es que lo están valorando mucho, sí. Y eso la verdad es que es muy de agradecer. Estoy viendo que hay muchísimas preguntas, pero muchísimas preguntas interesantes, muy interesantes. Voy a ir adelante, ¿vale? Y más adelante vamos a intentar no alargarlo mucho y recalcaré algunas de las preguntas. Así las respondemos un poco rápido sobre todo. Vale. Vale, sobre todo me iba a centrar ahora en el... Porque claro, se me ha olvidado antes, cuando estábamos hablando de los profesionales y todos vosotros, ¿hay muchas bajas en el equipo? O sea, se está viendo muchas bajas dentro del personal, ¿se están recuperando esas bajas con otras personas que se están incorporando? ¿Cómo está funcionando eso? Porque claro, como hemos dicho, se han puesto a la carga viral de esa manera. Sí, sí. Por mucha protección seguramente en algún momento... Bueno, pues es que este tema es complicado, porque a ver... Solo se da de baja a los pacientes que tienen síntomas, ¿vale? Pero hay muchísimos, muchísimos contagios asintomáticos. O sea, yo estoy segura que ahora mismo hacen el test y la mitad del hospital sale contagiado. Entonces, creo que es una de las razones por las que ahora mismo no lo pueden hacer, porque se quedarían sin gente para trabajar. Pero bueno, han dicho que la semana que viene van a empezar a hacerlo, así que... Confiemos. Pero es cierto que a no ser que tengas de verdad fiebre alta, tos... No te hacen las pruebas. Entonces, yo conozco personalmente compañeros que a lo mejor han estado con febrícula, o sea, menos de 37 y medio, o un poquito de tos, o dolor de huesos... Lo han comentado y les han dicho que tenían que seguir trabajando. Entonces, a no ser que de verdad haya síntomas graves, no se están dando bajas y cubriendo a esas personas. Y luego también, otro tema es que ellos no se vuelven a incorporar hasta que sale el test negativo, ¿vale? Y esto es algo que, por ejemplo, tengo una amiga que pasó los síntomas hace más de un mes y lleva un mes en casa aislada, asintomática, que está perfectamente, pero el test sigue dando positivo. Entonces, ella no se puede incorporar al trabajo. Y esto a mí lo que me hace pensar es cuantísima gente no habrá en la calle que esté asintomática, que lo haya pasado y que siga dando positivo. O sea, es que ese es el principal riesgo que veo ahora mismo, por ejemplo, de que se haya empezado el trabajo tan pronto, que para mí es una crítica y es un error tremendo. Pues estoy segura que hay muchísimos contagios que no tienen síntomas, no les han hecho el test y lo que están haciendo es difundir el bichito más todavía. Claro, porque es como... Había una pregunta por aquí que me decía que decían que cuál era un síntoma más indicativo. Como hemos comentado antes, hay muchas personas que no tienen síntomas durante toda la infección. Sí, hay muchos contagios asintomáticos. No hay síntomas. Los que más se está viendo por porcentaje son la fiebre, tos, una tos seca y disnea, fatiga, o sea, como dificultad para respirar. Hay gente que cuando se acuesta nota que se ahoga y tiene que ponerse una doble almohada o que cuando habla no puede hablar bien, habla como intercortado, porque se fatiga o al subir un piso de escadeas o algo así. Esos son los principales, pero es que luego hay tantísimos... Es que cuanto más conocemos al bicho nos damos cuenta que menos lo conocemos, porque ahora también se ha visto que hay muchas afectaciones de la piel o bueno, también es bastante típico lo de perder el gusto y el olfato. También se vio que era muy característico, un dolor de huesos, es que hay muchísimos... Diarrea también puede dar muchísimos síntomas. Claro, eso es lo que hace la dificultad de tratar a este virus en particular. Sí. Vale. Voy a continuar porque hemos hablado un poquito de cómo empezó todo. Y ahora voy a preguntarte por cómo está la situación ahora. Pues te voy a decir la verdad, aunque a veces me da miedo decir la verdad porque me da la sensación de que la gente se confía y nos va a hacer retroceder un pasito para atrás. Ahora mismo estamos bastante mejor. Es cierto que en urgencias están más aliviados, tienen muchísimos menos pacientes, de hecho abrieron como distintas áreas de urgencia para poder abarcar toda la asistencia y ahora ya las están cerrando de nuevo. en las plantas también están mejor porque estas semanas de atrás tenían que meter en habitaciones dobles, tenían que meter hasta tres pacientes porque no había sitio y es cierto que ya las habitaciones vuelven a ser de dos, que hay plantas que ya son normales, porque antes es que era todo, todo era coronavirus, hasta salud mental o plantas así, pero ahora es cierto que ya vamos volviendo a la normalidad. Yo diría que ahora mismo donde peor estamos es en la UCI pero simplemente por la razón de que los pacientes de UCI van muy lentos y todavía llevamos varias semanillas de retraso, pero aún así es cierto que estamos mejor que hace dos semanas, hay camas libres, lo que hace dos semanas es impensable y vamos un poquito mejor. Pero también me da mucho miedo que la gente se confíe, se relaje porque es cierto que estoy viendo muchísimo más movimiento en las calles estas semanas. La semana pasada creo que mucho más movimiento, mucho. También la incorporación al trabajo, y eso es al final me da mucho miedo los casos asintomáticos que van a hacer más contagios y creo que va a haber ahí un piquito, un repunte. Ojalá no sea mucho, ojalá se pueda controlar, pero la verdad es que me da bastante miedo, sí. Y además te he preguntado si he sacado el tema porque era uno de los puntos que tú me recalcaste cuando estuvimos hablando. Sí. Que era que tú querías indagar en que aunque estemos mejor por así decirlo, que estamos mejor porque ha sido positivo lo que hemos hecho y que tenemos que seguir haciéndolo. No quiere decir que acabas de hacerlo, ¿verdad? Yo siempre digo que la mayoría lo estamos haciendo bien. O sea, todo el mundo conocemos algún caso que saca todavía para hacer al perro cinco veces o que va a comprar una botella de anís para hacer rosquillas cuando no la necesito. o sea, todo el mundo conocemos casos así, pero es cierto que la mayoría lo estamos haciendo bien y se está viendo, se está viendo los efectos ahora mismo del confinamiento, se está viendo y la verdad es que es muy gratificante, pero creo que no es momento de parar, que lo estamos haciendo bien pero todavía hay que seguir un poquito más, que cuanto más nos esforcemos ahora más pronto se acabará todo y antes podremos recuperar la vida normal y yo sé que todo el mundo tiene muchas ganas de que esto ya se acabe, de salir a la calle, de volver a recuperar la vida, pero creo que hay que seguir esforzándose otro poquito. Y ahora ya que entramos en cómo nos estamos comportando, cómo lo llevamos, que tenemos que seguir haciéndolo, que es lo que estamos remarcando ahora mismo, y era de ayer por una de las razones por la que te hice del vídeo, fue tan famoso porque se está pidiendo a la gente que fuera seria con esto. Sí. Sí, sí, sí. Porque además yo creo que muchas veces que hasta que no tenemos una persona en casa que está infectada o tenemos una persona en la UCI o tenemos una persona que ha tenido que ir al hospital, no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. Eso es. Y yo creo que eso fue el impacto de tu vídeo entre otras cosas porque fue como la realidad que la mostrabas tú misma en el vídeo. Claro, es que yo era la primera que no imaginaba el alcance de esto y que yo estaba bastante desconfiada y ya de repente ves, te metes en el ojo del huracán, ves de verdad lo que está pasando y dices, Dios mío. Entonces, yo lo digo, creo que si nos cogiesen de la mano y nos llevasen a dar un paseíto al hospital, a cada uno de nosotros cambiaría y te aseguro que nadie saldría a la calle. Pero como una cosa es lo que cuentan las noticias o lo que nos cuentan y otra cosa es la realidad porque también hay mucha censura y bueno, al final cuentan un poquito lo que quieren, que yo entiendo que tampoco se puede alarmar la población, soy consciente, pero creo que si la gente supiese de verdad lo que está pasando o lo que ha pasado estas semanas, ahora creo que estamos un poquito mejor pero sin perder todavía, creo que la gente sería muchísimo, muchísimo más responsable. Vale. Gracias sobre todo por ese mensaje porque yo creo que está siendo bastante importante para mucha gente que está viendo la entrevista y los que la pueden ver luego y si no, para los que podemos pasar ese mensaje a otras personas porque al final todos conocemos a los que si estamos cumpliendo y a los que no y no es una iniciativa que tenga que venir de las instituciones sino que tiene que venir también de nosotros mismos de ser conscientes y de hacerlo y los mensajes como los que estás enviando tú son los que nos los que nos dan un poquito de realidad a los que no estamos entre cuatro paredes en nuestra casa por así decirlo. Ahora voy a ir un poquito más que estás aprendiendo y también voy porque siempre me gusta mucho recalcar aunque estemos en esta situación y estemos dentro de casa nosotros y tú estás en esa situación que son muchas emociones a veces negativas y profundas pero también tiene que haber unas situaciones de alegría total de positivismo como por ejemplo antes que estábamos hablando de un vídeo en el que salía uno de los pacientes de la UCI. Entonces te iba a preguntar por una de las situaciones que tú elegirías que a ti te ha marcado estos días de que te ha dado motivación y te ha dado esa alegría para decir lo estamos haciendo lo vamos a conseguir. Eso es. Sin duda me quedo con ese momento sí cada vez que sacamos a un paciente de la UCI que ya se va se va a la planta y ya se va pues eso despierto consciente y ves que se van bien después de tanto esfuerzo y tantos días es que es súper gratificante vamos es que nos emocionamos de verdad de hecho hay algunos vídeos que grabamos con aplausos con lágrimas y son reales o sea es que de verdad que es una batalla ganada y lo celebramos hacemos un fiestón vaya sí sí es muy bonito y luego aparte de este porque bueno los momentos para mí siempre nos enseñan algo y este momento yo creo que nos va a enseñar mucho a todos hasta el momento ¿qué es lo que crees tú que ha sido el aprendizaje mayor que has tenido hasta ahora de todo esto? o sea ¿qué es lo que vas a decir? Virginia dentro de 20 años va a decir nunca voy a olvidar ese momento porque en ese momento me di cuenta de esto o aprendí lo importante que era tal pues a ver yo creo que estamos aprendiendo todos un poquito a valorar lo que teníamos antes a valorar las pequeñas cosas al final lo que importa es la salud el estar con tu familia el poder disfrutar las pequeñas cosas es cierto que quizás hace un par de meses pues uno pensaba ay me haría muy feliz irme de viaje a Nueva York o ir a Disneyland o comprarme un coche o cosas así pero creo que todos nos quedamos con lo importante es la familia el poder disfrutar con los amigos el poder salir a dar un paseo sentarme en un banco las cosas cotidianas al final son las que más felices nos hacen y las que estamos todos echando de menos y luego también me quedo sin ninguna duda con la solidaridad de las personas porque creo que esto está sacando lo mejor lo mejor sin duda bueno lo mejor y lo peor pero me quedo con lo mejor lo mejor de las personas es increíble lo que se está volcando la gente lo que están ayudando y bueno es que no tiene límites la verdad como tiene que ser un recarga de baterías por así llamarlo cuando ves que la solidaridad de tantos sitios de tantas personas y más tú cuando llevas la propia iniciativa de donaciones y cuando ves que empieza la gente a donar a donar a donar y que eso funciona y que eso consigue materiales que están salvando vidas porque es así sí la verdad está muy gratificante sí vale podríamos estar os lo voy a repetir muchas veces podríamos estar tres horas yo creo aquí hablando y más con las preguntas que nos van a hacer voy a hacerte varias preguntas de las que han estado haciendo los que están viéndonos vale en general podemos contestarlas tú te puedes extender todo lo que quieras realmente para nosotros está bien extendernos no tenemos ningún problema voy a intentarle a no sé si las ves tú había alguna pregunta sería posible aclarar el tipo de mascarillas y medidas de seguridad viviendo con gente creo que se referirán cuando tienen los síntomas y demás cuando se compran cuando se compran en un supermercado etc bueno supermercados no sé si habrá mascarillas vale es que este es un tema controvertido porque ni siquiera hay un consenso es decir la organización mundial de la salud dice una cosa el gobierno dice otra las autoridades sanitarias dicen otras entonces no está del todo claro lo que sí que está claro es que manteniendo distancia de seguridad y medidas higiénicas en principio es suficiente no por llevar una mascarilla lo estás haciendo bien porque cuánta gente no hemos visto que lleva una mascarilla pero que deja la nariz al aire por ejemplo eso no tiene ningún sentido lo estás haciendo mal o cuánta gente que lleva una mascarilla y se la toca constantemente eso no sirve o el colmo de los colmos es cuando los ves con la mascarilla bajada y fumando un cigarro eso es que no puedo pero no por llevar mascarilla vas más protegido a lo mejor incluso te da una confianza ¿vale? y haces peor las cosas entonces lo más importante es lo de siempre cuando vayas a estornudar o a toser hacerlo en un papel en un pañuelo de papel y desecharlo si no tenemos pañuelo de papel no pasa nada en el codo ¿en el codo para qué? si yo me estornudo en las manos luego esas manos voy tocando cositas ese virus lo voy contagiando lo voy expandiendo eso es entonces medidas higiénicas es suficiente y distancia de seguridad ahora si tenemos algún contagiado en casa que está en aislamiento ¿vale? pues no pasa nada esa persona está aislada en su habitación le pasamos la comida le pasamos la cena y llevamos a cabo bueno luego la limpieza de lo que toca la desinfección tiene que estar esa persona con mascarilla en su habitación no hace falta pobrecito mío ya bastante tiene con estar metido en casa sí que si nosotros vamos a tener contacto directo con él ¿vale? por ejemplo entramos a limpiar la habitación y él está dentro o si va a salir al baño y yo luego voy a ir a limpiar el baño ahí sí que es recomendable que esa persona que ayuda ¿vale? que está como de cuidador sí que es recomendable que tenga la mascarilla incluso guantes pero para intentar evitar tocar algo ¿vale? que esa persona haya podido tocar pero repito con medidas higiénicas y distancia de seguridad en principio es suficiente y si usamos mascarilla por favor que la usemos bien que no nos toquemos la cara que no dejemos la nadita al aire esas cosas quería además recalcar en el tema que estás diciendo sobre la limpieza ¿cómo es de importante la limpieza? porque claro pero si tenemos una persona que tiene que tiene los síntomas y tiene que estar aislada en la habitación ¿cuánto tenemos que limpiar? ¿cómo de importante es si de verdad funciona con la famosa carga viral y demás reduciéndola no solo para nosotros sino para la propia persona que está dentro de esa habitación? sí bueno la persona al final pues ya está contagiada o sea la limpieza es sobre todo para evitar el contagio a los demás ¿vale? sí que se recomienda limpiar todas las superficies con agua y lejía se puede hacer un spray ¿vale? un pulverizador con agua y un chorrito de lejía no hace falta que sea lejía pura con 10 mililitros por cada litro de agua es suficiente o podemos coger un paquete de toallitas y echarle un poquito de lejía y aprovechar con eso a limpiar sí que es importante intentar que todo lo que ese paciente toque ¿vale? a pesar de que lleve guantes o si no los lleva nos da igual todo lo que ese paciente toque tenemos que ir detrás limpiándolo si ese paciente sale al baño y toca el picaporte de la puerta el pomo del grifo pues luego tiene que haber una persona después que vaya limpiando esas superficies eso sí que es importante sí gracias sobre todo por estas indicaciones porque nos las han repetido muchas veces pero yo creo que nos tenemos que seguir repitiendo voy a ir por más preguntas a ver hay una pregunta por aquí de Laura Tajuelo ¿hay comunicación entre los hospitales para ir comentando los protocolos y los tratamientos que van funcionando mejor? sí sí que la hay sí sí no sé con qué frecuencia pero sé que se reúnen distintos hospitales incluso para comentar pacientes de UCI cómo evolucionan lo que están utilizando un hospital y otro o incluso las camas libres que tenían estos días de atrás las camas libres que tenían por si había que hacer algún traslado por ejemplo en Alcázar a lo mejor había saturación de pacientes no teníamos camas libres pero en Ciudad Real había un par pues se hace un traslado sin problema sí la verdad es que está habiendo mucha comunicación y los profesionales están trabajando codo con codo por ejemplo intensivistas y anestesistas que son se llevan un poco regular en condiciones normales están trabajando codo con codo son las que están llevando a las unidades de críticos y se dejan a un lado las diferencias las disputas que puedan haber y sí todo se agunan la verdad es que en ese sentido se está haciendo muy bien además pienso que será súper súper importante porque lo que funciona en un sitio cuanto antes llegue a otro sitio claro sí 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 además ahora con internet que todo va muy rápido y mismamente cuando salió lo de las mascarillas de Caldón pues enseguida se corrió la voz se diseñó la pieza se pasó porque hay luego muchísima gente que se dedica a hacer impresiones 3D distintas piezas y entre ellos se pasan los patrón hay varias plataformas la verdad es que funciona todo muy muy rápido sí sí de hecho uno de los miembros de nuestra asociación Julián García se dedica todos los días a producir los soportes de estas máscaras y bueno sí hay muchas iniciativas tanto para partes de las máscaras de buzo de Caldón y demás que de hecho tenía la pregunta apuntada y se me ha olvidado utilizáis las máscaras de Caldón al final porque hubo ahí como una sí hubo un revuelo a ver al principio se empezaron a utilizar luego parece que dijeron que no que no daba buena vista al hospital pero a ver la realidad es que se usan pero con pinzas es decir con unas indicaciones tiene que haber unas indicaciones unos criterios porque parece que en un primer momento funcionan ¿vale? y alivian y mejoran al paciente pero a largo plazo no a largo plazo parece que incluso lo empeoran entonces a lo mejor se utilizan cuando ya el paciente está agotado respiratoriamente previo a intubarlo ¿vale? o se utilizan unas horas y se prueba otra cosa no está claro del todo y se está manejando se están manejando pero con pinzas la verdad porque claro los que estamos fuera no sabemos exactamente qué sucede con todas las noticias la verdad es que prometían bastante prometían bastante pero al final es cierto que no han terminado del todo de hacer lo que prometían pero bueno sí que es cierto que a veces se usan a lo mejor sobre todo en las situaciones de emergencia del principio sí que bueno de alta emergencia vamos a decir porque yo quiero pensar que todavía estamos en emergencia y lo hemos recalcado vale me pregunto por aquí David Carrero qué opinas sobre el tema de los test es una pregunta que además suelo hacer constantemente porque es la pregunta global ¿qué piensas de deberíamos empezar a hacer la realización de test rápidos masivos? mira yo creo que la única solución la única solución ahora mismo sería hacer test a todo el mundo a todo el mundo a sanitarios a gente de la calle a todo el mundo porque necesitamos ver porque hay muchísimos lo que decíamos antes hay muchísimos contagiados asintomáticos entonces a esa gente hay que sujetarla es la única forma de frenar el virus entonces no tiene ningún sentido que pongamos a la gente a trabajar sin saber si de verdad son negativos o positivos o sea yo creo que habría que haber hecho antes de sacar a la gente a trabajar habría que haber hecho test y hubiésemos aislado los positivos igual que en los hospitales estoy segura que medio hospital es positivo pero no lo sabemos entonces el siguiente paso para poder controlar un poquito esto es hacer test masivos ¿cuándo llegará? pues no lo tengo tan claro porque ahí estamos sí que es cierto que a nosotros nos lo van a empezar a hacer la semana que viene eso sí que es verdad que parece que ya están llegando que también hay varias empresas que lo han donado que han donado bastantes test y pues ahí vamos la verdad es que yo creo que es el siguiente paso necesario para poder controlarlo o sea empresas particulares están donando test a los hospitales sí y los hospitales están aceptando esos test porque sé que hay veces esa controversia creo que además de una noticia hoy de hecho sobre esa donación de test sí de hecho bueno me lo comentaron me lo comentó una amiga justo ayer que la empresa de su padre había donado bastantes test se hicieron la fotita en la puerta del hospital la empresa lo publicó en sus redes como algo normal y luego parece que les hicieron borrarlo porque parece que todavía no nos gusta aceptar que nos están ayudando desde fuera no lo sé no lo sé la verdad es que es bastante complicado la gente está ayudando muchísimo y no pasa nada por agradecer y reconocer que te están ayudando pero parece que a los de arriba no les gusta mucho ese tipo está ese punto entre los protocolos la homologación es un poco estuvimos además hablando en otras entrevistas sobre el tema también que es un poco como encontramos el balance entre los protocolos y la burocracia con la solidaridad inmediata que consigue mucha gente sí voy a poner más preguntas si te cansa Virginia te avisas no pero voy a poner a cargar la tablet que me estoy quedando sin batería voy a ir comentando alguna dicen que eres muy humilde Virginia tenemos a Natalia que nos felicita por la entrevista dando una explicación genial de todo para ti Virginia eres genial Virginia de Luisa Villalba a lo mejor conoces a mucha gente de la que voy a comentar gracias por la información por parte de Ana Vanessa que Fernández tiene buena entrevista Gonzalo nos deja una frase saca belleza de este caos es virtud Gustavo Cerati quiero pensar que es español si no se pronunciaría distinto gracias a Jamar Ramo muy buena entrevista espero que la gente con la conciencia y ya tenemos a Virginia de vuelta ya estoy perdón la verdad que da ánimos leer estos comentarios bueno tenemos ahí creo que crees que como sociedad se está normalizando el número de muertes diario por parte de Jaime Carrero creo que tristemente sí que al final vemos un número y yo creo que no somos conscientes de hecho el otro día leí una publicación que me gustó mucho que decía algo así como estamos teniendo como 3 11M cada día y no somos conscientes yo creo de de verdad o sea el 11M y otros muchos casos que hemos tenido de muchísimas muertes creo que todos lo tenemos muy marcado y somos muy conscientes pero creo que no somos conscientes de que tenemos tantísimos muertos diarios y otros muchos que no se están contando es que es cierto que los números no son del todo ciertos de hecho hace poco salió como una publicación de los cementerios o algo así fue un juzgado como que había muchísimos más enterramientos que los casos confirmados y es cierto o sea creo que no somos conscientes de que nos estamos un poco como acostumbrando a ese número pero es cierto que a lo mejor a los que tengan algún familiar afectado cercano o sea que de verdad uno uno de esos números sea suyo de verdad cercano sí que evidentemente le duele pero creo que el resto hay mucha gente que si no tienen ningún caso cercano al final ve un número y ve 15.000 18.000 y no yo creo que no somos de verdad conscientes si de hecho aprovechamos para dar el pésame a todas las personas que están sufriendo es cierto lo que acabas de decir cuando vemos números son números cuando está dentro de casa cuando está dentro de casa o dentro de la familia es distinto a ver de David Carrero de nuevo y los niños estamos metiendo miedo a que los niños son peligrosos con el tema del distanciamiento social no debería ser un problema de que salgan ¿qué opinas tú Virginia con el tema que se está hablando mucho ahora de que los niños puedan salir a mí me parece bien la verdad que los niños puedan salir siempre con un horario con unas restricciones por ejemplo poner una hora al día y que en esa hora intentemos que no haya sobre todo gente mayor en la calle a mí me parece bien al final los niños están viviendo una situación muy dura son niños y llevan más de un mes en casa sin salir es cierto que al final los papás intentan tenerles una burbuja y hay muchos niños que están disfrutando porque no pueden tener a diario a sus papás entonces ahora están disfrutando de tenerlos en casa hacer manualidades con ellos jugar pero al final hay muchísimos casos de niños con ansiedad e insomnio y está empezando a haber patología en niños patología mental por esta situación de ansiedad que estamos creando entonces al final eso en los niños va a repercutir y creo que hay que tomar medidas y hacer por ejemplo una medida así de salir una horita al día o gestionarlo de alguna forma pero algo hay que hacer sí nos daban por aquí las gracias estáis aportando mucho con la entrevista para aclarar dudas y muchas cosas que han pasado con el desconcierto de las pasadas semanas bueno eres un amor una gran profesional pues parte de Consumartín ay si me dejo alguna pregunta sí que preguntan sobre el tipo de tratamiento que se está llevando a cabo aunque sí que me gustaría antes de preguntártelo creo y no me quiero equivocar que aunque digas cualquier tipo de fármaco antes de todo decir porque creo que ha sucedido en Francia se dijo el fármaco que se estaba utilizando y la gente fue al mercado a comprar ese fármaco así entonces yo no digo nada no lo sé no lo sé no lo sé bueno creo que está a disposición pero vamos hay muchas noticias noticias en las que se dicen los diferentes fármacos sí a ver creo que ahora mismo es bastante difícil comprarlos de forma individual ahora mismo los fármacos que se están utilizando principalmente son hidroxicloroquina que es un fármaco que se utilizaba de forma habitual para tratamiento como lupus otras enfermedades ese se está utilizando luego una mezcla de antirretrovirales que se utiliza como tratamiento de VIH del SIDA también se está utilizando y luego también bueno diferentes antibióticos como acitromicina por ejemplo también se está se está viendo que funciona o ¿cuál era el otro? ah luego hay como antiinflamatorios que se utilizan que son anti bueno antiinterleucina son unas moléculas que se están implicadas en la inflamación entonces se intenta como bloquearlas para bloquear esa inflamación masiva que se produce como bueno anaquín ratocirizumab son fármacos que se utilizan de forma habitual por ejemplo en la artritis reumatoide se utilizan esos fármacos y son carísimos hay bueno hay algunos fármacos que una sola inyección vale 3000 euros para que nos hagamos una idea y se están utilizando o sea todo lo que se ve que parece que funciona en verdad se está utilizando o sea no se está dejando nada en el cintero y más esto es ahora mismo hasta que saquemos algo y tengamos algo concreto e incluso al final todos en combinación pueden funcionar porque sí que he visto algunos estudios de que unos se combinan con otros sí 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 creo que no me dejo ninguna pregunta bueno hay alguna pregunta rápida la última que voy a leer ¿cuándo empiezan a recuperar la pérdida del olfato y el gusto? si te digo la verdad no tengo ni idea los casos que conozco es que son muy variados hay gente que a lo mejor lo ha tenido presintomático es decir primero perdió gusto y olfato y a lo mejor a la semana empezó con la fiebre y duró un par de semanas otros que conozco que solo tuvo tres días conozco casos que simplemente fue pérdida de gusto y olfato durante tres días y nada más sin embargo le hicieron el test y salió positivo es que depende como digo es que en cada persona estamos viendo que es un mundo este virus cada persona actúa de una forma y no lo sé he dicho que era la última pero me han dejado aquí un par de preguntas preguntan dos cosas bueno preguntan una cosa y también quería volver a recalcarlo porque dentro del equipo de la asociación tenemos a dos personas que son farmacéticos y indagan mucho sobre el tema de la automedicación entonces Laura Tajuelo nos recordaba el tema del cuidado con el tema de los medicamentos y la automedicación si no nos han recetado nada el médico y demás de cabecera que tengamos o el médico que se esté tratando tener cuidado porque además yo he leído algunos casos que empeoran sí 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 hay muchísimos casos que empeoran la automedicación nunca es buena nunca jamás por favor no se automediquen pero ahora mucho menos yo sé que hay mucho miedo pero cualquier duda hay teléfonos llamamos al centro de salud hablamos con el médico de familia llamamos a urgencias pero no automedicación pues está viendo que incluso luego agrava y es mucho más perjudicial y bueno la última pregunta ahora sí la última me prometo no si no sé podemos estar aquí pero es que a las 8 tenemos el aplauso para ti y todos los demás que están trabajando para mucha gente para muchísima para muchísima gente además para todos los puestos y para todo el mundo incluso yo siempre digo que hasta la gente que está en casa porque eso también cuenta como os he dicho antes pues sí que nos preguntan si cuando pasamos la infección si nos quedamos inmunes o no es que esa es otra de las grandes dudas que hay no se sabe no se sabe ciencia cierta parece que sí que se crean anticuerpos y de hecho hay incluso ensayos clínicos que están utilizando los anticuerpos de esos pacientes jurados para poder tratar incluso crear una vacuna pero a día de hoy no hay nada 100% seguro y no estamos seguros es que también se está incluso viendo que hay gente que después de haber pasado la infección vuelve a contagiarse entonces no se sabe si porque el test que le hicieron o sea después de la infección le hicieron un test que salió negativo y después vuelve otra infección no se sabe si porque ese test era un falso negativo es decir salió negativo cuando en realidad era positivo o parece que puede haber una reinfección es que no se sabe es que este virus es tan desconocido cada día aprendemos cosas nuevas y eso todavía no lo sabemos y puede ser esto me acaba de salir a mí una pregunta puede ser que las las personas que son positivos que están arreglándose tanto tiempo tres semanas cuatro semanas puede ser que nos volvamos a infectar nosotros mismos es decir yo estoy intentando con el propio virus que yo estoy produciendo ¿me puedo volver a infectar? no yo eso no creo que funcione así la verdad la infección al final tiene un periodo estamos intentando determinar ese periodo es cierto que parece que hay como dos semanas de presíntomas o sea dos semanas desde el contagio hasta el inicio de los síntomas después alrededor de 10 14 días de síntomas y luego puede pasar hasta un mes después de esos síntomas pero no no creo el sistema inmune al final ataca al virus y va bajando la carga viral y va bajando al virus lo va menguando entonces lo que no sabemos exactamente es en algunas personas puede durar 10 días en otro 14 es que el problema es que hay mucha variabilidad entre distintas personas esperemos que dentro de poco podamos determinar un poquito más y más teniendo que en muchos países bueno todo el mundo ahora mismo entero está sufriendo está sacando datos vamos a ir a la parte final que no sé si lo sabrás pero la parte final es que yo te voy a dejar el espacio a ti y tú podrás darle el mensaje a los que nos ven y a los que nos verán mañana y pasado cuando vean el vídeo y demás para que bueno pues mandes tu mensaje desde bueno con todo lo que nos has dicho ya nos has ayudado muchísimo pero eso que tengas ahí que quieras transmitirle a la gente que ahora que te damos un poquito de voz la pequeñita voz que te estemos dando que lo puedas escuchar cuanta más gente posible así que yo ahora hago así como si lo consigo retirar no ahora me he puesto eso grande así más un pequeñito y te dejo a ti que que hables vale es tu momento puedes tomarte un minuto 30 lo que prefieras como me descarrete yo me enrola yo me quito mi cámara y te dejo a ti vale vale gracias bueno pues nada me gustaría daros las gracias a todos porque estáis ayudando muchísimo aunque penséis que no cada persona está aportando su granito de arena hay muchísimas donaciones muchísima gente con ganas de ayudar y de verdad que sin vosotros esto no sería posible nos estáis ayudando muchísimo y quiero deciros que lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo muy bien pero por favor no nos relajemos todavía queda bastante por hacer y no es el momento de flaquear ahora no es el momento de querer salir y tirar todo por la borda porque todavía queda mucho por hacer y vamos en el camino correcto esto pasará lo recordaremos como una anécdota sacaremos muchas conclusiones enriquecedoras de esto y luego nos reiremos o nos tomaremos un poquito más maquillado pero esto pasará de verdad que sí y ojalá que pase con el menor número de bajas posible y para eso lo único que necesitamos es seguir en casa y seguir tomando las medidas adecuadas para que esto acabe lo antes posible así que mucho ánimo a todos y un beso muy grande me vuelvo yo de verdad muchas gracias Virginia por todo yo mismo yo no era ni inconsciente de qué grande iba a ser esta entrevista porque de verdad incluso me has ayudado a mí muchísimo con mucha información con mucha realidad y actualidad y yo creo que también lo has hecho para todos los que nos has estado viendo así que de veras muchas gracias por parte de de Anticomos de Antropos y yo creo que de mucha más gente que va a ver este vídeo y que te va a estar muy agradecida pues muchas gracias a vosotros ojalá que de verdad sirva para algo y y podamos aportar el granito de harina para seguir en esta lucha servirá servirá y además no solo por el trabajo de ahora mismo sino por el trabajo que haces todos los días porque además te voy a hacer la última pregunta informal que es cómo combinas cómo combinas todo el trabajo de tener que estar en la UCI de enfermera intentar conseguir donaciones intentar conseguir el material comer porque digo yo que también tiene que haber tiempo para comer y para y para los hobbies que hemos estado hablando cómo se consigue hacer eso cómo se consigue hacer eso pues la verdad es que tengo bastante nivel de estrés hay días que no puedo más que no puedo que me dan las mil haciendo llamadas haciendo gestiones buscando material hablando con proveedores y llego a trabajar saturada hay días que los compañeros me tienen que decir Virginia frena para descansa incluso mi familia también me está vamos me intentan mimar y bueno sacando tiempo como se puede la verdad pero como veo que merece la pena y que de verdad está dando sus frutos que de verdad estamos consiguiendo muchas cosas pues eso me anima mucho sí y ahí vamos y tómate un respiro a veces tómate un respiro porque vamos yo te estoy súper agradecido con todo yo no sé si yo sería capaz de hacer todo esto pues sí yo creo que al final claro cuando te llega pues al final lo haces sin más sin pensar los límites no los ponemos nosotros y llega esto y tú piensas que tienes el límite en un sitio y resulta que eres capaz de hacer mucho más pues muchas gracias a Cristina Virginia y a todos los demás es que yo creo que he visto algún mensaje de aquí de alguien que se llamaba Cristina y ya me ha ido directamente la cabeza bueno tienes un montón de mensajes de gracias que grande eres gracias y mil gracias de parte de Lula ay que bonitas eres grande Virginia de parte de Beatriz aplausos por parte de Cris Rosana Lorente muchas gracias guapa y muchos ánimos bueno los podrán ver luego más adelante y bueno nos despedimos ambos para todos ha sido un placer una entrevista gigante gracias a ti Virginia así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrevista que todavía no sabemos así que bueno un saludo a todos gracias adiós adiós